El anuncio del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, de reducir o incluso eliminar una reserva de 1.7 millones de hectáreas de una etnia amazónica para explorar minerales y realizar agricultura industrial preocupa a los ecologistas que anticipan una explosión de la deforestación bajo su mandato. Riquenuráneo, con quizás las segundas mayores reservas del planeta y con un gran potencial para producir soja y ganado, la tierra indígena Raposa-Serra de Sol se situó en el estado amazónico de Roraima. Fue creada por Luis Ignacio Lula da Silva en 2005 y fue atribuida a 20.000 indígenas, la mayoría de Eniamacuxi. Bolsonaro dijo que su intención es revisar el decreto de Lula da Silva atribuyéndole la tierra a los indios para poder explorar los recursos, donde podría también haber titanio, zinc, cobre y estaño, entre otros materiales. El futuro de la mayor selva tropical del planeta, crucial para la lucha contra el cambio climático, está en medio de una polémica desde las elecciones presidenciales de octubre pasado en Brasil que ganó el exmilitar. Abierta de manera masiva la exploración de recursos naturales y la expansión de la agricultura y la ganadería desde la década de 1960, la Amazonia brasileña perdió cerca del 18% de su selva originaria en cuatro décadas, lo que generó numerosas transformaciones en la región. Ecologistas y científicos advirtieron que si continúa la destrucción, la selva amazónica podría estar cercana a un punto de no retorno en el que iría transformándose de manera paulatina en una sabana. Con información de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.